¿A ti lo que te jode es que mamá te venía a llorar todas las quejas que tenía? Perdona, mamá, porque era su consentidito. Mamá, no me lloriqueó jamás. ¿Sabes qué? Es que siempre hablas de los demás. Nunca te ves así, ¿no? Aquí soy yo el niñato de mierda, forojo de narnia, consentido. Y tú no eres más que un genio incomprendido, ¿no? ¿Es eso? Eres un puto narcisista, así te lo digo. Narcisista, verja, no insultes a quien te hace de comer, ¿Qué? Porque la próxima vez te escupo en la comida. Y ahora, por listo, friegas tú los platos. Que son de plástico, coño. Hasta en eso pensar. Y relájate, que estás muy nervioso. Pero el básquet, coño, me ponía los pies en la tierra. ¿Por qué sonríes? Porque me recuerdas mucho a Brie. Brie. ¿Quién es Brie? No, no, no. ¿Brie? ¿Quién es Brie? Mi caballo. El playmóvil. De mi barco pirata. ¿Tu barco pirata? ¡Mi barco pirata! ¿Cómo que tu barco? Me lo regalaron a mí. Y yo, cuando lo creí oportuno, decidí cedértelo. Y te faltó tiempo a perder una barquita pequeña con el cofre del tesoro y un playmóvil pirata. En la casa de campo, en el lago. Vaya, parecen los trivies. Sí, sí, sí. Pero es que era muy guay imaginar a ver qué habría sido de su nueva vida, con todo el oro del cofre y la libertad. Vaya, parecen los trivies. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.